El malvado vizier Vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, mucho ojo ahora Que no tenemos con nosotros la daga Y ahí está Pharah que va a su lado A su rollo, perdón Y que seguramente ya nos haya cogido la daga Así que Ojito, eh Vale, eso es De otra vuelta, bien Venga A ver, a ver que va a hacer ese guardia Que está esperándome el condenado Venga, ahora que ha pasado a este Venga, nos quitamos a este primero Como caen, eh Bueno Ahí lo veis De un golpe, eh Espectacular esta espada, eh Ya os dije que era canalita final Perfecto Bueno Otra columna de estas de recuerdo Vamos para allá A ver que hay Como gustéis Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí quizá mejor poner esta vista Mira Podemos subir por ahí Espera que no se ha agarrado bien Ahí Vale Sí, está claro que es todo ascender Vale Ahí Nos vamos a dejar caer Vale Pasamos este tramo Este tramo Subimos Subimos Bien Y ahí tenemos una fuente para beber Bueno, no nos han quitado mucha vida Pero bueno Vale Ya estamos llenos Mucho ojo con las caídas, eh Que no tenemos la posibilidad de volver atrás Mucho ojo con esto, eh Vale Vale Creo que será Ahí Uf Vale Uy, ahí no voy a llegar, eh Ahí no voy a llegar O sí O tal vez sí Vamos a probar Sí Uf Por los pelos, eh Vamos a colocarnos Venga, empúlsate Fuera Condenaos ¿Qué me queréis tirar? Dejate caer, príncipe Ahí va Que pensé que me caía ahí, tío Qué fallo, tío No es así como Fallo de cálculo mío, eh Eso, eh Claro, yo pensé que Que ahí caía sobre la plataforma Pero no Fallo mío, eh Claro, es que ahora no tenemos la daga Y se nota, eh Ahora Cada fallo que tengamos Nos va a costar Reintentos, eh Vale Venga Continuamos por aquí Al poste Vale Vale Para esto Mejor poner la cámara Ahí Vale Cuidado Es que Ninguna de esas cámaras Me convence Quieto Vale Ahí Nos apoyamos Vamos a esperar Y me quito los murciagos Los primeros Fuera Condenaos Venga Acercaos Venga Fuera Perfecto Vale Vamos Tranquilo Tranquilo Yo creo que ahí ya Si caigo Bien, ¿no? Sí Bueno Me he quitado un pelín de vida Pero no pasa absolutamente nada Bueno, bueno, bueno Esto va a haber que correr por la pared No El rebote tiene que ser perfecto Si no No pasa nada Vale Quieto Vale Vale No puedo hacer nada Subir hay que subir Vale Vale Vale, estupendo A ver esta mujer ¿Qué va a hacer? Venga, vamos A despejar esto Que se cae el suelo Con esta pala No hay nada que temer Vale Vale Vamos a ver ¿Qué nos dice esto? Como gustéis Bueno, lo primero Es que me falta muy poca vida Pero bueno Vamos a beber algo así Ya la columna esa de recuerdos Que hemos visto ahí Nos ha soplado Que para continuar Tenemos que tirar por aquí Vale A ver Eso es Bueno Podemos meternos por aquí Desde aquí yo creo que puedo saltar allí ¿No? A ver Debe ser que sí Bien Correcto Vale Ahora Está el poste ese justo Para que nos colguemos Eso Nos colguemos A ver ¿Puedo subir por ahí? No Pero me puedo enganchar En aquel de allí Vale A ver Allí ya no puedo saltar Podría hacer Una cosa Que es un poco locura Que es Uff Cuidado Vale Ahora por aquí Pegado Eh, 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 eh Date la vuelta Príncipe Eh Cuidado Que me tiran Los condenados Fuera Fuera Largar De aquí Venga Cinco quedan Con dos que me cargue Vamos a dejar que se acerquen un poco Porque si no Vale Perfecto Venga Sigamos por aquí Está un poco alto esto, eh Está un poco alto Vale Vale, a ver Uff Toca subir, eh Perfecto Mucho cuidado con las caídas, eh Ya no tenemos daga A la mínima Hasta luego, Lucas No me puedo creer Más murciélagos Dejar que se acerquen Porque es que No me voy a poner A colocarme ahí En ese saliente Para que la mínima Me tire Salido, ¿no? Vale Despacio Perfecto Despacio Despacio Príncipe, eh Despacio Que ya nos hemos caído Un par de veces Bien Despacio No, a ver A ver Me puedo dejar caer ahí Y ahí se agarra Estupendo Ahora vendrá un murciélago Seguro ¿No? Bueno Vale Apoyarnos contra la pared Vale Vamos a continuar por aquí Ya vienen Ya vienen Ya vienen los golfos Fuera A ver si se acercan Solo quedan cuatro Uno que me quite Y se alejan Venga Adiós Vale Venga Estamos cerca ya Estamos cerca Aguanta Después de todo Lo que hemos pasado Chicos No vamos a Caernos aquí Ahora, ¿verdad? Venga Bueno Tomemos aire Que viene una ascensión Peligrosa Vale Sube ahí Bien Perfecto Venga Vamos muy bien Vale Genial Eso se cae Y ese también Con lo cual Hay que saltar aquí Yo no sé qué pasará Si me dejo caer Uf Se ha agarrado Bien Estamos cerca Venga Ese se cae Se cae justo El saliente Para que se me complique La cosa Es increíble Estupendo Muy bien Vale A ver A ver A ver Aquí Despacio Despacio Vaya No veo Donde estoy Ahí tampoco Eso es Bueno ¿Qué se supone Que tengo que hacer ahora? Pues Dejarme caer También Saltear para el otro lado Y dejándome caer Hasta abajo Bueno Vale Ahora se ha caído el puente Con lo cual Me va a tocar correr por la pared ¿No? Si es que se puede correr No lo tengo muy claro Vamos para allá Uf Sí Vale Escaleras Venga Murciélagos Aquí también Venga Que se acerquen Si me tiran Desde esa altura No me va a pasar nada Se ha agarrado Venga Que vienen otra vez Se van Estupendo Estupendo Venga Sube rápido Príncipe No sé si vendrán Más murciélagos No los oigo Buena señal Sube 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 Vale Genial No sé qué más Hecho ahí Qué pirula Vamos Sube Venga Fuera Lo del martillo También Con todos los tochos Que son Con un golpe Genial Ya me está haciendo pirula La cámara Pongo esta No sé si No sé si No sé si No sé si Si No sé si Fui Estupendo Bueno, vamos a ver Agua, agua Vale, por aquí ya estamos hasta arriba Aquí no hay camino Ni siquiera con esta espada Bueno, voy a hacer un guardado Llevamos ya un rato de saltitos Y ascensiones Y si me caigo No quisiera ¿Qué pasa? ¿Que eso no lo puedo romper? Vale, vamos a hacer un guardado aquí Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Bueno, habiendo hecho el guardado A ver que por aquí Ahí si corro por la pared voy a saltar al vacío Así que nada Vamos por aquí Ahí he visto un poste sospechoso A ver Vale Vale Venga Quieto Venga Vale, por aquí nos podemos desplazar Colgados Mira Allí seguramente podemos impulsarnos Efectivamente Vale ¿Y ahora qué? Pues Desde aquí atrás Despacio Despacio Aquí mejor esta cámara Entramos detrás del príncipe Fijaos que vistas Aquí el talegazo Si nos lo metemos Va a ser épico Despacio Despacio Que estamos ya Bien Vale Hasta aquí Todo claro Vale Ahí no voy a conseguir nada Tengo que pasar corriendo por la pared Vale ¿Y ahora qué? ¿Hasta esa torre Dejarme caer? ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno Vamos a avanzar Y con la cámara detrás Despacio A ver Si salto ahí me puedo apoyar Y puedo ir subiendo Bueno Vamos a intentarlo Perfecto Perfecto Vale Guardias Nada por aquí Ahí podría pasar corriendo Vale Todo claro Y aquí Mira Para beber agua Pero voy lleno O sea que no me hace falta Está claro ¿Por dónde es? Está clarísimo Por aquí Vale Por ahí No sé si voy a poder correr Yo creo que no A ver Aquí no tenéis ninguna oportunidad De hacerme nada Uh, pues sí Mira Me han dado una galletilla Condenaos Condenaos ¿Quieras que no? O toquecito O toquecito Venga Venga Ahí nos hace puñetas A ver Venga Despacio Príncipe Que estamos muy bien Bueno ¿Se van ya? No ¿Cuántos quedan? Sí, quedan bastantes Adiós No Ahora sí Venga Sigamos corriendo Uff Uff Este salto va a ser el límite Ya os digo A ver Uff Yo creo que hay que correr E impulsarse al poste Vamos Para allá No sé si voy a llegar A ver Es un salto Un poco extraño No sé si voy a llegar Bueno Pues si nos caemos Lo intentamos otra vez Uff Estos saltos al límite La verdad es que Te ponen A ver Yo creo que debe ser Para atrás Y caer ahí ¿No? En esta especie de Templo No sé muy bien Qué es Es que no veo Ningún otro punto de agarre Tiene que ser por narices Ahí Sí Aquí Agarrarnos Y a saltar Y a saltar a la barra Esa que está ahí atrás Vale Sí Bueno Yo creo que impulsándome Llego hasta arriba Cuidado eh Que a lo mejor No llego eh A ver A ver Pues sí Tiene que ser impulsándome No hay otra Sí Correcto Ya es que no me fío eh Vale Esta es fácil Corre por la pared Y ya La escalera Date la vuelta Sube No Date la vuelta Vale Ahí Para 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 No No ¡Ah! Bueno, vamos a ver qué pasa con estos sinvergüenzas. Muy buena, muy buena, sí señor. Bueno, que... Mira, tengo arenas ahí. Cuidado. Perfecto. Ahí va. Cuidado. Eso es. Veo un poco de agua. Si no hay agua. Está vacía la fuente. Bueno, vamos a ocuparnos de esto. Primero... Tranquilamente. La fuente está allí. Y aquí. Recupero un poquito, que no se han enterado que estoy viviendo. Genial. Oye, tomaros el tiempo. ¡Uy va! Venga. Venga. Atácame. Venga. Veo cómo se descubre el condenado. Cuatro. Cuatro, ¿no? Venga. Fuera. Ahí va. Mira. Genial. Se me ha hecho un combo. Dame un depósito. Eso es. Vamos a beber un poquito, si no te importa que estoy seco. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, ¿por dónde íbamos? Como gustéis. Bravo combate libré, y en buena ley derroté a mis enemigos. Víos eran el honor y la gloria, pero ni un batiéndome hasta teñir de rojo las propias arenas del desierto, podría resucitar a los muertos. No. 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 Mamá chica. No importa. Dame la taga. Y te otorgaré poder. Tuya será. De la vida eterna. No. Ser inmortal. Cuando mis seres queridos han muerto y por mi culpa... Elijo la muerte. ¡No! 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 No, no. No temáis. Esto os pertenece. La laga del tiempo. Pero si está guardada bajo llave en la cámara del tesoro de mi padre, ¿cómo? Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo. Y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habéis escuchado. Sabed ante todo que soy esa es la razón por la que he venido. Para advertiros a vos y a vuestro padre de que mandéis arrestar a ese taimado visir antes de que él os traicione y lleve la ruina sobre todos nosotros. Su señal será una flecha encendida disparada al aire. Impedídselo. Y el ejército de mi padre sabrá que el traidor ha sido desenmascarado. Entonces retrocederán. Una historia absolutamente fantástica. Yo os contaré otra versión. Un soldado persa, sediento de gloria, irrumpió en las habitaciones de la hija del Maharaja. Y cayó muerto a mis manos. Alteza, por tu propia seguridad te sugiero que huyas. Me desharé de este intruso. Vamos a ver qué nos hace este visir condenado visir. Pues lo que hace el visir es que eras un clon suyo. Y es al que tenemos que derrotar de momento. Un clon que por cierto se cubre muy bien. Al que tenemos que golpear aprovechando pues... Eh... ¿Qué problema es esta? ¡Para de esto ahora mismo! Mi señora, el joven vino aquí para raptarte. Supongo que no le creerás. ¡Os traicionará! ¡Todo sucederá como yo he presagiado! Ahí le hemos dado un toque bien. ¡Qué imaginación! No le pides que es más malo que el hombre y visir. ¡No le pides que es así tan persa! ¡Todo lo que os he contado es verdad! ¡Ocurrió realmente! ¡Creeidme! El me ha dado pero yo le he dado también. ¡Y sucederá! Tenemos que ser muy rápidos. O sea, es justo cuando falle el ataque. O hacer una contra muy rápida. O justo en el momento que esquivamos. Meterle el golpe. A ver. Ahí le hemos dado dos. Bien. 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 Otros dos. Perfecto. Te has quedado sin clon, visir. Como veis, intentamos atacarle. Él tiene una fricera de preocupación. No podemos hacer nada de momento. Otro de los clones. Permitidle comparecer ante mi padre. Él juzgará. Visir, os he ordenado parar. ¿Os hais desobedecerme? Ya he retirado suficientes órdenes de un viejo senil y de una mocosa. Ya el visir no se esconde. Tu padre fue un gran guerrero en su juventud. O al menos, eso es lo que tú crees. Es una lástima que su hijo no se parezca. Aunque, después de todo, tal vez sí que haya algún parecido. Los dos comparten el gusto por el pillaje fácil. El pillaje. Malgastáis vuestro aliento. El poco que poseís. Has adivinado mi enfermedad. La tisis que me he aprendido. No he de saber que este intruso. Ole, con bazo. Sí, señor. A ver, ¿vas a seguir con tus trece? ¿De verdad pensaste que podríais derrotarme? ¿De verdad pensaste que podríais derrotarme? Cuidado. No os canséis. Cuidado, que saca otro clon. Vamos a ver. ¡Uy, va! Buen golpe me ha dado ahí. Condenado. Ahora se cubre más rápido todavía. Esa no la esperabas. Tú me has dado, pero yo te he dado a ti también. Buena. Veo que cuando intento saltarle, cuando me hace ese ataque, nos damos los dos. Lo cual no sé si es muy práctico, ¿eh? Ahí le doy. Mira, ahora no me da. Bien. Venga, venga, venga. Estás ya para arrastre condenado. ¿Vas a seguir con este juego? ¿O te vas a ir a hacer puñetada ya? ¿Vas a ir a hacer puñetada ya? ¿Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate? Palabras de amor, tal vez. Y así acaba la historia. ¿Cómo se sentirá el Maharaja cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo? Palabras de amor, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Devolverla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Guardadla bien. Os debo mi gratitud. Pero ¿por qué inventasteis una historia tan fantástica? ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tan solo dije que os estaba agradecida. Habéis supuesto demasiado. Es una historia tan fantástica. ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón. No era más que una historia. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme Kakuluquilla. No, 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 no. I sarcástica. Bueno amigos, pues esto fue Prince of Persia, la escena del tiempo. Bueno, un juego que ha venido al canal con mucho retraso desde que lo anuncié. Bueno, distintas situaciones que se han producido en la vida de uno, juegos que se han cruzado y demás, y si es verdad que este tenía que haber estado hace tiempo aquí. Un juego que a mí personalmente me ha gustado, pero que no lo veo exento de fallos, principalmente la cámara, la cámara es mortífera. Además es que no es que sea una cámara mala, sino que es que parece que está hecha posta para fastidiarte siempre en el peor ángulo posible. Siempre que la cámara se coloca de forma automática en una lucha o en algún salto que tengas que hacer, se coloca la condena en el peor punto. Si es verdad que tienes posibilidad de controlarla muy bien, incluso tienes varios tipos de cámara, pero más de una vez la cámara nos ha fastidiado. Recuerdo especialmente esa lucha que hay en esa especie de elevador hace un par de capítulos que nos fastidió un montón ahí. Se colocaba siempre justo donde había un tapiz que se movía al viento, una columna siempre para fastidiarnos. El juego presenta, pues ya lo habéis visto, una aventura sobre todo plataformera. Los combates no son muy complicados y es verdad que a lo mejor un poquito antes del final de que consigamos esa fabulosa espada, las luchas son, bueno, más que por la dificultad en sí, por el gran número de enemigos que hay, pueden ser luchas algo complicadas, pero yo creo que la dificultad de este juego es, como ya dije al principio en el primer capítulo, es ver cómo continuamos nuestro camino. Si estamos ascendiendo en una torre, por ejemplo, cómo se hace para, cómo detectamos a dónde tenemos que saltar para poder continuar. Por lo demás, un juego que, bueno, fue el reinicio, como ya comenté, de una saga muy clásica. El original Prince of Persia era un plataformas en 2D, con trampas, con, bueno, alguna lucha que otra, pero luego a mí la, bueno, el reinicio o la reinvención del título, que fue este en las arenas del tiempo, a mí me gustó mucho. Ya sabéis que, bueno, formó, llegó, en la generación de Play 3, llegó a sacar también un título, bueno, un título, salieron dos, uno de ellos que no tiene nada que ver con la saga, y el que podríamos decir como una cuarta parte, que acompaña a la trilogía. Bueno, pues si veo que tiene buena acogida este título, por supuesto, vendrá más entrega de la saga. Por mi parte, nada más, como ya dije en el primer capítulo, dedicado principalmente a un grupo, que me estuvo, bueno, pues, eh, eh, recordando constantemente que trajera el juego al canal. Bueno, pues para todos esos y para todo el resto de suscriptores de mi canal, espero que os haya gustado esta aventura. Yo por mi parte me despido ya. Sabéis que se acerca el fabuloso World World nuevo, y bueno, pues, si todo sale bien y he calculado bien, este capítulo lo estaréis viendo un jueves, el jueves justo antes del estreno de World World, y bueno, pues, otras enemas que hemos completado en el canal. Como siempre os digo, amigos, suscriptores del canal, dejadme vuestra opinión, vuestra, bueno, pues, unas palabras que, bueno, describan poco qué os ha parecido a la serie, eso os ha gustado, y si os gustaría que trajera más títulos de esta saga al canal. Y ya está, por mi parte os dejo ya, eh, os mando un saludo, nos seguimos viendo, amigos, cuidad mucho.